577 están enfermas aún con el COVID-19. Usted se informa con el noticiero número uno a nivel nacional, somos Acción 10, cara a cara con la noticia. Les saludamos con mucho gusto, Daniela Obando Estrella, Richley Montenegro y Maribel Montenegro. Buenas noches. Buenas noches muchachas, amigos televidentes, gracias por acompañarnos a esta hora, Daniela Dainiz. Con 75 votos a favor, diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la creación de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria, cuyo objetivo es regular los servicios de salud, comerciables y donaciones. La ampliación de esta noticia con Valesca Rivera. Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria es así como se aprobó este jueves a este nuevo ente que tiene por objetivo la regulación y control de todos los servicios de salud comercializables y también las donaciones. En términos de registro de las cosas que vienen y que tienen que cumplir con determinados requisitos, tiene su laboratorio, etc. Entonces, nosotros, Nicaragua necesita tener una autoridad de regulación nacional, una autoridad nacional de regulación sanitaria. Tenemos el Instituto de Protección y Sanidad Animal, que es el IPSA, y hasta ahora rápidamente necesitamos impulsar, desarrollar la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria. Esta iniciativa realizada por el presidente sancionado de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, fue aprobada con 75 votos a favor. Esta estará adscrita al Ministerio de Salud. Para la ex ministra de Salud, Dora María Telles, esto tiene como fin recaudar más dinero. En realidad, lo que se hizo con esa ley es trasladar las facultades de la Dirección de Regulación del Ministerio de Salud a esta entidad descentralizada, que básicamente es idéntica a la Dirección de Regulación, nada más que con autonomía administrativa financiera, lo que quiere decir que va a manejar sus fondos por separado del resto del Ministerio de Salud. Y esto porque, obviamente, esa regulación se trata de hacer controles de distintos productos, y eso se paga un incremento de tarifas y también que haya una finalidad de búsqueda de cooperación externa para esa área. Este 18 de marzo se cumplió un año del primer caso de COVID-19 en Nicaragua. Desde entonces, las donaciones son centralizadas por el gobierno. Entre estas, las pruebas y vacunas. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. La precandidata presidencial, Cristiana Chamorro, destaca que aunque sea por él es una casilla clave, es necesario esperar la unidad y el calendario electoral junto a verdaderas reformas para proceder a inscribirse. Valesca Rivera nos amplía. Cristiana Chamorro asegura tener un liderazgo independiente, pero destaca que Ciudadanos por la Libertad es una casilla clave. Indica que el llamado de la Alianza a la Unidad Nacional Azul y Blanco es un gran paso y que debe darse la unidad y reformas electorales para iniciar a presentar planes de gobierno. Anunció algunas propuestas claves ante el llamado a una candidatura. Es que todos los candidatos, incluyendo esta candidata independiente, tenemos bastante que ofrecerle a los partidos políticos. Las encuestas en mi caso me han dado una legitimidad para ser candidata de oposición y estoy segura que juntos les vamos a ganar a Ortega. Tengo un liderazgo propio que puede hacer ganar a cualquier partido y estoy posicionada en las encuestas un poco más allá que las propias organizaciones políticas. Yo tengo la habilidad de abrir espacios, de abrir consensos, tengo la habilidad de tender puentes y también de atraer la inversión nacional y extranjera hacia Nicaragua para reconstruir Nicaragua. Para dar una fecha a esto, asegura que se debe esperar el calendario electoral. Debe ser un programa consensuado, pero yo pienso que todavía no estamos en ese punto. Estamos en el punto de las condiciones para tener reformas electorales, estamos en el punto de las condiciones para ir a elecciones antes de ponernos a gobernar. Pide a los familiares de presos políticos mantener las esperanzas y asegura que en Nicaragua no volverán a existir los reos de conciencia. Con Cámara de Lenín Castillo para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. El candidato presidencial de Nicaragua por el PRD, Miguel Mora, calificó como no viables las condiciones propuestas por la Alianza Ciudadana para inscribirse en el proceso de elección de precandidatos presidenciales. Los detalles con Michelle Polanco Alvarado. Miguel Mora, precandidato presidencial por parte del Partido Renovador Democrático, dijo que no se inscribirá a la Alianza Ciudadana para la escogencia del candidato de la plataforma opositora. Que no debo contribuir a la división, por lo tanto no puedo inscribirme en la convocatoria que hace CxL para los precandidatos a la presidencia de la República. Mora, que además forma parte de la coalición nacional, llamó inviable los requisitos de la Alianza Ciudadana. Las condiciones que impone Ciudadanos por la libertad para la inscripción de candidatos son inviables. Lo único viable en este momento es que el Partido de Restauración Democrática de Ciudadanos por la Libertad, acompañado por la UNAP y el Movimiento Campesino, inicien a lo inmediato un diálogo sobre este y otros temas cuyos resultados nos tienen que llevar a la unidad electoral. La propuesta de inscripción de precandidatos de la Alianza Ciudadana establece que los interesados deberán aceptar el programa de gobierno de la Alianza Ciudadana, realizar una declaración de compromiso aceptando someterse al procedimiento de selección y en caso de no resultar ganador, renunciar a postularse en otra casilla y respaldar públicamente la candidatura seleccionada y aceptar, en caso de resultar ganador, la decisión que tome la Alianza Ciudadana de no participar en un proceso electoral que no ofrezca a la ciudadanía las garantías necesarias de legitimidad. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10 Coalición Nacional presenta nuevas propuestas de acciones para que se logren condiciones que lleven a un proceso electoral transparente Detalles en el siguiente reporte con Valesca Rivera La Coalición Nacional mantiene firme su propuesta de seguir trabajando de cara a la preparación para las elecciones presidenciales Lo que nosotros estamos diciendo, necesitamos que entren y estamos haciendo todo lo posible y las gestiones necesarias para que estos organismos vengan desde antes y ellos han dicho que sí, si aquí el problema es el régimen y por eso es que decidimos hoy decir nuevamente estas acciones que son concretas y específicas y que ya estamos empujando y que incluyen no solamente a las organizaciones de oposición, sino a la ciudadanía en general Están claros que llegarán si se dan reformas electorales por ello dentro de sus acciones están gestionando que organismos internacionales como la OEA envíen a Nicaragua observadores que acompañen no solo las elecciones, también las reformas La situación de Nicaragua, insisto, va a continuar empeorándose Nosotros queremos elecciones, estamos preparados para elecciones pero elecciones de verdad, el que no está preparado y no las quiere es Ortega y por eso se requiere de unirnos todos para que Ortega le cumpla a la comunidad internacional y le cumpla a los nicaragüenses y logremos elecciones en que cada uno con su voto pueda decidir su futuro Demande los mecanismos que permitan unas elecciones en donde el padrón sea limpiado pues en donde aquí ya no voten los muertos, votemos los vivos y en donde aquí haya un proceso de condiciones habilitantes que podamos movernos, que no tenga que estar la policía detrás que los presos y las presas políticas también salgan Esas son las condiciones habilitantes y también eso incluye demandar al régimen esas condiciones políticas pero además la economía del país nos está asfixiando Aseguran que el deber de los pobladores para ser parte de este proceso es exigir que se les entregue su cédula para lograr la depuración del padrón electoral Con Cámara de Lenín Castillo para Acción 10, Valesca Rivera Hernández El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social quita beneficios que obtenían cotizantes del Seguro Facultativo Integral La medida afectará un poco más de 36 mil asegurados Los detalles con Jimmy Romero Desde el pasado 17 de febrero del presente año el Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social autorizó la eliminación del beneficio de las prestaciones económicas por enfermedad y maternidad de los cotizantes bajo el régimen de Seguro Facultativo Integral La medida desde ya ha creado el descontento de algunos sectores Sin embargo, Donald Sosa, especialista en el tema aclaró que los únicos que se verían afectados son los nuevos cotizantes En la exponencia de motivo dice que es para los nuevos habría que ver si los que ya están adentro y que aún requieren subsidios si eso se los van a pagar o no porque ahí dice que no tendrían derecho contrario a lo que establece el artículo 34 El INSS le sigue cobrando la misma tasa pero le quita uno de sus beneficios uno de sus derechos contemplados en el artículo citado del reglamento ¿Por qué hace esto? Bueno, podemos especular de que el INSS sigue presentando la situación de insolvencia financiera Los que no podrán seguir recibiendo las prestaciones económicas por subsidio de salud son aquellas personas que se incorporaron al seguro facultativo durante los tres meses de cesantía y que cuentan con un mínimo de 80 o más cotizaciones semanales dentro de los últimos tres años es decir, antes del cambio del artículo 34 del reglamento general de la ley de seguridad social Esa diferenciación que se está haciendo ahí de enfermedades de alto costo no está establecida en el reglamento Tampoco yo conozco de que exista o que se haya publicado algún documento en el que se haga referencia a esa separación de enfermedades de alto costo y las de no alto costo Entonces, esa discriminación pues habría que ver qué soporte tiene para que se haga de esa manera Al explicársele esta medida por parte de los especialistas por parte de los analistas lo que va a suceder es que la gente se desincentiva porque es un principio económico de que las personas responden a incentivos Entonces, van a preferir ahorrar su dinero van a preferir consumir su dinero o van a preferir pagar un seguro privado o abrir una cuenta bancaria porque más bien se le está quitando un derecho Tras la resolución la institución argumentó el cambio alegando la alta demanda de solicitudes existentes de personas para incorporarse al seguro facultativo y así proteger económicamente al INSS tras los altos costos que representa ambos servicios Se estima que serán alrededor de 36 mil cotizantes que pagan ante la seguridad social su seguro facultativo los que se verían afectados por esta nueva disposición del gobierno Jimmy Romero, Acción 10 Al regresar de esta pausa tenemos más noticias La delegación para las relaciones con los países de América Central del Parlamento Europeo eurodiputados han manifestado que no queda otra opción que redoblar la presión María Esther Ordóñez nos amplía La eurodiputada Alicia Holmes ha manifestado que no queda otra opción que redoblar la presión al gobierno de Nicaragua En su intervención agregó que el presidente Ortega ha emprendido un camino del que no quiere dar marcha atrás Holmes, representante del Partido Socialista Obrero Español PSOE recalcó su preocupación por los mecanismos utilizados para institucionalizar la represión como las leyes aprobadas recientemente como la Ley de Agentes Extranjeros Ciberdelitos y la denominada Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia la Soberanía y Autodeterminación para la Paz En esta misma línea el eurodiputado Leopoldo López Gil del Partido Popular Español destacó como lamentable el que la represión la violencia y las privaciones de libertad sean algo común en Nicaragua textualmente expresó pareciera que la voluntad del régimen de los Ortega lejos de reformar para cobrar mayor transparencia o mayor participación democrática lo que ha hecho es ratificar o avalar las persecuciones el acoso político la censura y el objetivo está claro la permanencia en el poder por parte de los Ortega mientras la eurodiputada Soraya Rodríguez Ramos del Partido Ciudadanos de España puntualizó que Europa no legitimará los resultados de unas elecciones realizadas sin condiciones no vamos a contribuir de ninguna manera a blanquear ningunas elecciones que no sean democráticas no vamos a blanquear un fraude electoral si no se dan elecciones democráticas libres y que todos tengan la misma oportunidad las declaraciones de los eurodiputados se dieron durante la sesión de la delegación para las relaciones con los países de América Central del Parlamento Europeo María Esther Ordóñez Acción 10 Miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco respondieron al llamado realizado por la Alianza Cívica y reiteraron la disposición de esta organización y el resto de agrupaciones de la coalición nacional de encontrar puntos de consenso Luego del llamado que hiciera la Alianza Cívica para sentarse a dialogar los miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco hicieron propias las palabras de los comunicados hechos por la coalición nacional Hacemos referencia a los siete comunicados que se han suscrito como coalición nacional en donde se hace el llamado a que se tengan acercamientos entre la coalición nacional y la alianza ciudadana no en reuniones bilaterales no en pedazos sino en bloques y en delegaciones de una u otra organización y llaman a la Alianza Cívica a gestionar esa reunión entre la coalición nacional y la Alianza Ciudadana En ese sentido hacemos un llamado a la Alianza Cívica para que dentro de la Alianza Ciudadana a un esfuerzo para que las pláticas que conlleven a la unidad de la oposición sean de esa manera La Alianza Cívica hizo un llamado recientemente a la UNAV que como organizaciones representativas de la sociedad civil se unan para conversar sobre el aporte que pueden dar a la construcción democrática de Nicaragua Michelle Polanco Alvarado Acción 10 La abogada y defensora de derechos humanos Yonarki Martínez ha sido retenida por agentes de la Policía Nacional en la isla de Ometepe cuando se dirigía a la casa de un considerado excarcelado político Los detalles con Jocelyn Rojas La abogada Yonarki Martínez denunció que autoridades de la Policía Nacional impidieron llevarle medicinas al excarcelado político Justo Rodríguez Ella fue retenida y se le impidió su ingreso a la isla de Ometepe de donde Don Justo es originario Martínez indicó que su misión era entregar medicinas y alimentos a Rodríguez Según la defensora la policía la acusó de llevar droga Prácticamente nos rodearon a las personas que iban conmigo y nos dijeron de que estábamos siendo investigados porque les dije les dieron la información que nosotros llevábamos droga y que llevábamos licor yo les dije que no que llevaba unas medicinas les mostré que llevaba pues que clase de medicina llevaba que son medicinas con prescripción médica y este y también pues les mostré medicina por medicina que era lo que estaba que era lo que prácticamente llegaba que son medicinas que Don Justo requiere de manera urgente no tan solo son vitaminas sino que son medicinas que él necesita lamentablemente se me retuvo por más de una hora luego luego el jefe policial me dijo que yo yo tenía que retornar inmediatamente custodiada hacia el puerto de San Jorge y que ahí en San Jorge la policía me estaba esperando que yo estaba en un proceso de investigación el colectivo de derechos humanos nunca más repudia el acto arbitrario en perjuicio de los derechos y libertades de la defensora de derechos humanos John Arqui Martínez a quien la policía obligó a reembarcarse en el puerto de Moyo Galpa isla de Ometepe en el contexto de su visita para entregar medicinas a Don Justo Rodríguez excarcelado político quien se encuentra delicado de salud por las torturas que recibió en la cárcel en Acción 10 Jocelyn Rojas familiares un joven denuncian que su pariente fue arrestado sin argumento alguno y exigen su pronta liberación detalles con la periodista Geraldine Domínguez familiares del joven Luis Alberto Moreira de 20 años se encuentran sumamente preocupados luego que fuera detenido por la policía la mañana de este jueves en el barrio El Chorizal ubicado detrás de los antiguos juzgados la madre del joven denuncia que las autoridades no dieron ningún argumento de su arresto se me metieron como 20 policías si hoy se me lo llevaron yo estoy sentada ahí con él y él está ahí me lo agarraron del pescuezo y le dije no se me lo pueden llevar porque no traen orden de captura enseñenme la orden de captura no me enseñaron ¿están acusando de algo? de nada ¿de qué me lo acusan? no me dicen enseñenme orden para poder ser ¿qué orden? según los familiares el arresto del joven fue con violencia han preguntado por él en el distrito 3 pero no dan razón solicitan a la policía información sobre el estado de Luis Alberto me lanzaron a ella con la pistola me lanzaron a mí con la pistola y a mi hermana y me botaron a mí y me apuntó así gracias por su fiel sintonía la comarca Los Castros en Jiluá fue el escenario de un intento de robo luego que los gritos de un joven que quedó prensado con una puerta alertara a los habitantes de la zona quienes suponían que se trataba de una emergencia María Esther Ordóñez nos cuenta más habitantes de la comarca Los Castros en Jiluá al escuchar los gritos de un adolescente de aproximadamente 15 años pensaron que se trataba de alguna emergencia pero al llegar al lugar lo vieron prensado con la puerta de ingreso de una casa donde según los lugareños pretendía ingresar a robar y para ello al mejor estilo de topo escarbó la tierra pero no logró su objetivo se metió escarbó por debajo como kuzuco y quería meterse y al meterse la puerta de signo prensó y parece que tiene una herida en la cintura pero aprovechamos y lo amarraron pues los vecinos lo amarraron para que para que no se vaya que lo capturen porque se hubiera robado todo y la casa está sola en su defensa el presunto delincuente que estaba completamente lleno de tierra dijo que daba persecución a un garrobo que pretendía cazar y juraba hasta por su madre que no iba a robar en la propiedad un zorro para cobrar para meterse un zorro parecido el dueño de la casa no se encontraba según los vecinos se desempeña como profesor y deja el cuido de otra persona a la vivienda los habitantes aseguran que el adolescente es conocido en la zona porque ha realizado múltiples robos él vive ahí nomás en el barrio y ha robado varias veces si pero es que no entiende si se lo llevan a la policía y él no hace caso uno lo conseja porque mire es una criatura uno tiene sus hijos también pero no entiende no hace caso al final serán las autoridades policiales quienes realizarán las investigaciones del caso y determinarán la culpabilidad del adolescente María Esther Ordóñez Acción 10 un hombre que viajaba en una bicicleta fue atropellado la mañana de este jueves por un vehículo en las cercanías de los semáforos de la asamblea nacional los detalles con Geraldine Domínguez lesiones de consideración en su cuerpo sufrió Francisco Hurtado de 54 años de edad al ser atropellado por este taxi conducido por Marcos Antonio Méndez cuando circulaba de los semáforos de la asamblea nacional dos cuadras abajo el taxista preocupado por la condición del ciudadano omitió dar declaraciones de cómo ocurrió el accidente mientras que técnicos en emergencias de la Cruz Roja brindaron asistencia al lesionado que es habitante de Acahualinka para luego trasladarlo al hospital Vélez País en acción 10 Geraldine Domínguez especialistas instan a usuarios a tomar medidas de eficiencia energética con el objetivo de que su factura no registre un incremento pues refieren que los efectos del calor ya se empiezan a notar en el consumo de electricidad los detalles con Jimmy Romero a partir de los meses de marzo y abril empresas y hogares nicaragüenses han empezado a mostrar un aumento en la demanda del consumo eléctrico debido a la temporada de verano que vive el país afirma Patricia Rodríguez especialista en energía y medio ambiente aunque el porcentaje es variado en cada sector el mayor uso de aire acondicionado abanico y refrigerador están disparando hasta un 50% el consumo en la facturación de luz entonces sí efectivamente puede haber un aumento en el consumo de energía de las personas debido sobre todo a tres equipos eléctricos en la vivienda a la refrigeradora los abanicos y los aires acondicionados los que lo tienen si no tienen aire acondicionado hay que cuidar el uso de las refrigeradoras y los abanicos en Nicaragua un total de 800 mil hogares reciben el beneficio del subsidio social por consumir hasta los 150 kilovatios horas al mes es decir facturan un promedio de 550 córdobas mensuales ahora las altas temperaturas y la falta de uso eficiente de los equipos electrónicos podría jugarle a los consumidores una mala pasada de cuenta manifestó Rodríguez porque si un kilovatio hora se pasan la facturación se duplica entonces ese tipo de consumidores no tiene aire acondicionado pero si tiene refrigeración y abanico entonces tienen que aprovechar digamos los patios los árboles para refrescarse en vez de escender abanico tratar de abrir menos el refrigerador no meter alimentos calientes ordenar dentro del refrigerador para que sepan lo que tienen lo que están buscando en términos reales el instituto nicaragüense de energía reporta que entre la época de verano navidad y fin de año el consumo de energía anual en el país se eleva hasta un 7.5% sin embargo desde la crisis de 2018 se observa una caída en la demanda a falta de ingresos económicos en el núcleo familiar jimmy romero acción 10 el director de unir por el partido conservador considera que el alto costo de los combustibles es una razón más para buscar un cambio de gobierno los detalles con valesca ribera el precio de la gasolina no solo depende del costo internacional señala alfredo césar director de la plataforma unión republicana por el partido conservador las alzas son responsabilidad del gobierno asegura el precio de los combustibles el día de hoy el litro de gasolina regular está en managua a 36 córdoba quitando los centavos pues el mismo día de hoy el litro de la misma gasolina regular está en el salvador en san salvador al equivalente de 29 córdoba 7 córdoba menos 36 en managua 29 en el salvador porque porque esa diferencia 25% más cara en managua el precio del combustible tiene tres partes la primera parte es la materia prima es decir la compra del barril de petróleo o de gasolina directamente que se importa en eso los gobiernos no tienen mayor incidencia ni aquí ni en el salvador ni en ningún otro país porque es un precio internacional entonces quitemos eso la segunda parte del precio es la intermediación lo que ganan las empresas por importarlo refinarlo distribuirlo y luego venderlo en la gasolinera en Nicaragua hay intermediación excesiva e innecesaria porque están incluidas varias empresas ligadas al convenio petrolero de Venezuela cuando la manera de resolver eso y en el salvador está más bajo es que aquí la intermediación casi duplica lo que se gana en el salvador porque hay muchos intermediarios la propuesta ahí es que se permita a las empresas que distribuyen es decir la Puma la Uno que ellos puedan importar distribuir y todo y que haya un solo intermediario el costo de los hidrocarburos afecta a la población pues en algunos lugares de forma extraoficial se conoce que ya hay aumentos en el pasaje esto es un motivo más para exigir un cambio de gobierno señala César lo que tiene que hacer un gobierno responsable es incidir donde puede bajar el precio 25% de 36 Córdoba por litro de gasolina regular a 29 Córdoba eso lo podemos hacer ya en relación al tema del movimiento campesino asegura que la firma cedió pero las bases no permitieron la participación de Víctor Díaz él tenía plena libertad de hacerlo lo que no nos gusta es que se trate de manipular se negoció de buena fe y con gran tranquilidad y él estuvo muy satisfecho y muy contento después pidió más tiempo para consultar con más estructura y después dijo ya no muchas gracias bueno si eso se da no hay ningún problema pero sacamos la evidencia cuando comenzaron a manipular y destaca que continuarán buscando a otros movimientos con cámara de Lenín Castillo para Acción 10 Valesca River Hernández transportistas de carga en Nicaragua encarecen costos ante las constantes alzas en los precios de los combustibles la información fue confirmada por ATN con la medida crece el temor que productos y mercancías importadas empiecen a comercializarse a un mayor valor desde el 15 de marzo el sector de transporte de carga de Nicaragua empezó a aplicar hasta un 20% adicional en los costos de servicios logísticos que ofrecen a empresas exportadoras e importadoras de bienes y mercancías Marvin Altamirano presidente de ATN confirmó que la medida proviene tras las alzas en los combustibles con las variaciones de los carburantes un conductor de cabezal ahora invierte 300 dólares mensual adicional para operar cuando los precios de combustibles son más altos entonces se afecta la competitividad y si vos afectas la competitividad puede haber entonces más desplome económico más pobreza y por supuesto eso va a crear más hambre más miseria y más desempleo entonces ellos nosotros le hemos presentado a ellos una propuesta que permita la regulación de los precios de combustible por su parte empresas de logística terrestre temen que el incremento en este servicio reduzca la demanda de Nicaragua a nivel internacional sin embargo fueron claros que las empresas importadoras acordaron no trasladar al consumidor final dichos costos lastimosamente nosotros estamos pues en nuestra Nicaragua dependemos mucho del tema de ciertos rubros específicos económicos y por ende si va a haber una afectación no esperaríamos que sea a largo plazo y es algo que seguramente la población o el consumidor se va a tener que adaptar a la ventaja por un lado sin embargo es que he visto que la participación del importador no traslada automáticamente el costo al consumidor final sino que trate de hacer una balanza de manera que todo sea justo en Centroamérica circulan alrededor de 125 mil transportistas de cargas mientras en Nicaragua ofrecen este servicio un total de 19 mil conductores siendo afectados por tener los precios de los carburantes más altos del resto de naciones el diésel es la presentación de mayor demanda que hace este sector por mes requiere de 600 galones para operar Jimmy Romero Acción 10 Tenemos un servicio social la siguiente mascota de nombre Doggy se encuentra extraviada en los alrededores de Ciudad Vieja León Si usted tiene información llamar al 8471-35